cooperativas que también hay, que existen, las escolares, colegios cooperativos, administrados por los socios, los socios son los padres de familia, los que han hecho la cooperativa, ellos han comprado un terreno, han hecho un colegio muy hermoso, ellos contratan a los profesores y les pagan los mejores sueldos, ¿para qué? Para que les den la mejor educación para sus hijos, no la peor. ¿Y cuánto valen las personas ahí? Mil dólares. Entonces aquí van a contratar a los mejores, porque quieren que sus hijos estén bien preparados, y los hijos que están en estas cooperativas seculares, ¿a qué universidad? Lima, y Pacífico, y el extranjero, eso es mi nada. Entonces están pensando en educación de calidad. Entonces estos colegios, que son estas cooperativas, están administrados por los padres. Modelo cooperativo vigente, y exitoso. Y a través de esto, las cooperativas también nos podemos formar las cooperativas escolares, fomentar entre los niños, los jóvenes, el espíritu cooperativo. Y ellos, yo también he acompañado a formar cooperativas escolares. En todo mi trayectoria. No solamente estoy mago de crédito, todo tipo de cooperativas. Ayudarnos a cambiar la conciencia de nuestro país para que reconozcan el valor del cooperativismo. Eso es un trabajo que lo vengo haciendo. Entonces, tenemos un modelo que mostrar. La diferencia es que estas colegios son muy elitistas, por la misma razón que tienen mucho poder económico. No están interesados en lo físico, gracias a todos. Gracias.